Hola a todos, ¿cómo están? Me ven con gafas, qué pena, no es para el video, pero es que me dolían los ojos. Bueno, normalmente uso lentes de contacto, pero bueno, no hablemos, comamos, más bien. Hoy vamos a comer algo riquito, un chocolate. ¿A quién no le gustó el chocolate francés? Uy, ya me dieron ganas. No, no, la verdad, no, vamos a comer chocolate. No somos debiluchos, vamos a comer algo fuerte como nosotros, algo rico. Este algo es esto, si pueden ver lo que es esto, se llama caracoles. Sí, es una especialidad francesa. El caracol es muy famoso por ser francés, ser rico. Bueno, rico, no dudo que ustedes digan que es rico, pero a mí me gusta y vamos a probarlo. Bueno, entonces primero hay que tener un caracol o un palillo o un cuchillo para sacarlo de la casa. Tenemos que sacarlo de la casa, de su casita pobrecito, para que entre a la nuestra. Bueno, entonces para sacarlo hay que ser muy ágil porque está muy al fondo a veces. Y pueden ver que hay como una especie de salsa. Ah, aquí está saliendo uno. Uy, se ve rico. Bueno, esta salsa es a base de mantequilla, de ajo y de perejil. Bueno, y sal también tiene sal. Vamos a probar ahora este lindo caracolcito. Mmm, está rico. Parece como, bueno, se ve asqueroso pero parece como carne, pues más chicle, como carne, la grasa de la carne pareciera. O sea, pero está rico, o sea, tiene mucho sabor, no es un... no, está rico. Y dicen que es muy bueno contra el colesterol. Bueno, comamos otro para acabar el video. Uy, este sí está grande. Este sí quiere decir hola. Parece a un monstruo como que acaban de hacer. Bueno, pues acaban de hacer pero acaban de morir también. Mmm, está grande. Tenía mucho sabor. Que estaba muy rico. Bueno, entonces esta especialidad francesa la verdad es muy temida en el mundo. O sea, muchos dicen, ah. Pues a mí, cuando yo cuando era niño también pensaba, ah, ¿qué es esto? Pero siempre hay que probar para saber si le gusta uno o no. Entonces ya, acabamos el video. Espero que prueben alguna de esos caracoles de mi país. Y... ¡Mercí mucho! No olvides de meter j'aime, no olvides de ponerle like y suscríbete al canal. ¡Au revoir! ¡Suscríbete al canal!